¿Qué es eso? ¿Nivel 200? ¿Qué me está container? Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien y volvemos un día más a If Soundset Continuamos donde lo dejamos la última vez, o mejor dicho este... estuve haciendo cositas fuera de cámara, mejor dicho gente ¿Se acuerdan el NPC que liberamos por aquí, que luego lo encontramos en el... en el... aquí, Esmeralde Shop Bueno, este... acuérdense que la muchacha nos dio como un libro por haber liberado a ese NPC Bueno, ese libro si se lo entregamos a Thor, aquí en la defensa, en la defensa de Erwin, creo que es El pequeñito, el enanito Nos desbloquea esto gente Venga, 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 venga Una armadura bastante tocha Solamente entregándole el libro, eh, nos desbloquea todo el set Este no, este no, este La armadura del desierto Que bueno, nos pide, como ven, nos pide lingotes de oro, nos pide seda y nos pide lino Para ir creando Este set 105 Está bastante bueno Es más, para aguantar la temperatura creo que es uno de los mejores Aparte de lo que... en comparación con la armadura y resistencia a la temperatura Eh... está bastante, bastante tocho Pero, así todo, en la parte esta La parte roja Te va quitando Yo ya, ya me lo formé, ya me lo creé Ahora, ahora se lo voy a mostrar Este, así todo, teniendo ese, ese set de armadura Completo No te sirve para andar en esta parte Te va quitando salud igual Lo tenemos que ir mejorando Ahora se lo muestro Lo tengo guardadito aquí Que está bastante guapo Esto lo vamos a quitar todo Y esto lo vamos a guardar Encima Ahí está, en calzones Eh... encima Estéticamente está guapísimo Ahí estamos Somos el rey escorpión El casco mola un huevo Y encima tenemos cola de escorpión No me jodan que no está guapo La armadura está guapísima Lo que le estaba diciendo, gente Así todo, teniendo el set completo No nos sirve para andar en esa zona Tenemos que mejorarlo Por ejemplo, aquí este lo mejoré Y más dos Que ahí tenemos más dos De deficiencia de calor O sea, de cinco más dos, siete La armadura igual Esto lo tengo igual Este lo tengo más uno Y el casco lo llevé a tope Y utilicé un... ¿Cómo se llaman estos? Esto, yunque mágico Que esto lo podemos Seguir subiendo Más allá del nivel máximo Que nos permite la forja Y aparte pueden ver El... A ver, se lo voy a... Vamos a desmontar la pieza Pueden ver El topacio este que tenemos El topacio nos da Más dos de resistencia Al calor Y este me da resistencia Armadura Y resistencia al fuego Y con esto Recién ahí Puedo andar en esa zona, gente Pero tenemos que mejorarlo bastante No solamente tener el set Sino mejorarlo bastante Y bueno, mi espada también La mejoré a máximo A nivel 10 Yo pensé que podía seguir subiendo Pero no Llega a nivel máximo Que es un 10 Y justamente tenía Digo que llega hasta Este nivel máximo Porque quise hacer uno más Y no me dejó Y por eso lo utilicé Aquí en el casco Por eso lo tengo A más 5 Traté de farmear todo esto Lo máximo posible Fuera de cámara Para no volver a esta parte Porque esto más o menos En el video pasado Ya lo hicimos No lo hice completo Pero era más o menos Igual que esto Lo que me apetece a mí Es ir ya a esta zona, gente A esta parte Tenemos aquí el tele por este Me gustaría ya ir Chusmeando A ver que se cuece Por este lado A ver No Cancelamos un segundo Quiero ver Tenemos balas Tenemos curaciones Esto está full Pues Nada Eso sí A ver Una comilona de algo Esto que me da Energía Venga Esto nada Esto defensa Esto minería Esto me da ¿Cuánto dura esto? Eso está bastante guapo Pero no sé cuánto Puede llegar a durar Me voy a chufar esto Y con esto Y un bizcocho Gente Nos vamos Y como pueden ver Ahí en la parte De abajo Está subiendo La temperatura Pero si Equipamos esto Yo creo que con eso Ya queda Justito Pero justito O sea La armadura Para andar Sin la poti Necesitaríamos Subirla unos niveles más Bueno Tenemos entrada aquí O tenemos Aquí otra Otra cosa Hay que ver Qué onda Y estas mierdas Que el otro día Había uno Que spawneaba Minion Y no sé qué mierda Ahí está Ahí lo tenés Ponete el escudo Ay mira Lo que me sigue A todo esto Aquí hay alguna entrada O es una Fuena así Sin más Y bien Gracias Hostia ¿Fue ese ruido? Acá pasó algo No No Y eso ¿Qué cobró? What? Mierda Este es Ok Tira bolita de colores Ahí Uh nivel 76 Cabrón Bueno A mimir Esto que me da Venga Perfecto Y Fragmento Para la piedra Aquí No puedo Entrar O no Por este lado Esto no me pinta Que podamos trepar así Nana Esto seguramente Se llega De algún otro lado Posiblemente Aquí no No lo podemos llegar Bueno Bueno Tenía que intentarlo Gente Bueno Lo único que nos queda Es esta entrada Entonces Que me imagino Que es la entrada Al Al lugar este Obviamente No nos vamos a encontrar Ningún jefe de entrada Por supuesto Jefe de fanáticos Ok Este Uh Nivel 73 Ok Bueno Mete pupita Eso si Las cosas como son Hostia Hacen daño Ahora Las marcas Del fanático Para que sirven Emblema Que llevan Los fanáticos De alguna manera Exuda Una aura Oscura Ok Ni fun Ni fun Ni fun Ni fa Ahora esto es Esa Esto que es como Una marioneta Por el sonido ¿No? Fanático Títeres Si Exactamente ¿Esto está cargado? Si ¿Esto qué es? Los encendidas Esto me recuerda Exactamente Lo del castillo Debe ser grande De huevos La zona Entonces Debe ser grande De huevos ¿Hay alguien? Si Si Hostia No, 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 no No Eran muchos Cabrón Me violaron Punto com Me super violaron Igual justamente Aquí Habíamos hecho Un checkpoint ¿No? Ah, no me jodas Hombre No me jodas Acuérdate Ah, si no tenemos La poti No Nos morimos ¿Eh? Enchufala Holy shit Cabrón Me morieron Unos cuantos Pero había Unos cuantos Más Pasó Que los mató La puerta La habrá matado Yo que sé Lo que sé Que Hicieron Pupita Y eran Bastantes No sé Donde salieron Tanto Ah, cierto Que hay uno Que siempre Spawnea Cofre Bueno Lingotes De oro Nada mal Ok, tengo alguna piedra No, no tenemos piedra Como para quitarme La maldición Por aquí No puedo continuar ¿Qué es ese sonido? Escucho como un Bichejo andando Bueno, tenemos Aquí también Que está cerrado O sea No hay puerta Nada por aquí ¿Cómo continúo, gente? Tiene que haber Alguna fucking Manera, ¿no? Mira, ahí Justo hay un Ok ¿Esto será puerta O algo? Dope What up, gente? ¿Y ahora? Bueno, gente A ver Volví a cargar La partida Por las dudas De que Se haya buggeado O algo Porque no No te sirves Acá hay unos cuantos Troles Ábrete Si osamos Perfectamente Bueno Bueno Hombre Abuso, ¿no? Ay, no me dejan No me dejan girar No me dejan girar Ay, mamá Ay, mamá Ahí estoy corriendo Como perro Bueno Uno menos Uno menos Es uno menos Ok Sostrosa mierda Tienen a joder La vida Ok Nos ponemos a full Pongo el escudo Eh ¿Dónde está el? ¿Y el de blanco? ¿Defecién? Ah, ya está Yo creo que hay que matar a aquel Como no lo matamos Anteriormente Como que desapareció Exactamente Eh Me parece que Por eso se buggeó Por eso volví a cargar La partida Por la duda Ahí está Capaz que alguno Te daba alguna llave O algo Pero no Pero Ahora sí Se abrió las puertas Y efectivamente Es como Me imaginaba Se había buggeado Gente Menos mal Porque yo decía No puede ser No puede ser Y estuve dando vueltas Y vueltas Hasta que decidí Digo Vamos a cargar la partida Por las dudas Y Mi olfato no me falló Hostia puta No vamos a empezar De nuevo Con las Uy 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 Y eso me dolió No vamos a empezar De nuevo Con las trampas Además mira lo que es esto ¿Cómo piensa Que voy a pasar esto? ¿Eh? Explícamelo Cerró la puerta De momento No Por ahí No Vamos por la segunda puerta A ver que hay por acá Gente Ay no Y esta no se abre No me jodas Tengo que ir por ese Puñetero Infierno ¿Y cómo piensa Que le voy a hacer? Hostia puta Guau Ok Ah dale 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 Que el Robin Hood Del sino falla ¿Eh? Ah Bien Dale Si no Si no va a ser cabrón Me pasen las espinas De mierda Dios Este es el juego troll Esto no hay que olvidarse nunca Porque vamos a estar alone Encima no tengo muchas ¿Eh? Así que ojito con eso Estamos muy ahí al límite Con el tema de la temperatura Recargo Cuidado Le podré dar de acá Si pero Me hace más daño Que yo Recarga 72 Tiene Uy Dios Tiene una cámara De los huevos Ahí Eso Crítico Hermoso Hermoso Listo Bueno Ahora ¿Cómo es esto? Ah Me pegó Porque sí Tiene sí ¿What? ¿Este era Trampatrol? A ver Una Dos Tres Una Dos Tres Ahora Uf Uy No 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 Me quemó Me quemó Subí Genial Genial Dale No puede ser No 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 Bueno No sé No sé ¿Qué pasó? No Lo que sí sé Me cago en tu puta madre Juego de mierda ¿Dónde está la trampa que me está tocando? No puede ser Ajúrate Párate Párate el escudo Hijo de Tu chingada madre No sé cómo no me mato No sé cómo Sigo vivo Tranqui Tranqui Qué mierda ¿Qué mierda es eso lo que está allá? Bueno ¿Saben qué voy a hacer, no? Guarda partida No pienso hacer ese tramo otra vez Hijo de su chingada madre Ok, ok En teoría Si recargo Tenemos que empezar aquí En teoría Uh Y ahora ¿Cómo hago esto? Ay, mamá Uy Qué bicho es aquel Acólico Acólico Acólito De voto Nivel 99 O sea Está jodido Bueno Sí Sí Bueno No sé No me deja Ahí está No me deja cambiar el arma ¿Definicio? O viene a joderme de nuevo ¿Dónde está? No clic Bueno Se fue el inicio Ahí viene A ver si podemos deletear este Cura Hostia Protégete aunque sea Bueno ¿Qué nivel? Nivel 99 Cabrón Escudo Please Nada Pégale Sangrado Algo Joder Cabrón Joder Estoy transpirando como falso testigo Madre mía Madre mía En la zona chunga Que estamos En la zona chunga Que estamos Hostia No me jodas En toda la cabezota Hay que ser de crítico Listo Uno de estos Toca huevo Menos Allá hay otro ¿Me dio? Amash Y no se murió el perro Ok Recargamos Listo En su casa Dale Que Hallale Cuando quieras Recargo Me cubro Hijo de perra Si no le damos bien En la cabeza No salte crítico Listo Perfecto Ahora quedarían Las marionetas En teoría ¿No? Ok El piso Es lava Bueno Ok 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 Tranquilo Relejemos las nachas Estas son las marionetas Efectivamente Son más Como podría decir Facilillos En teoría Entre muchas comillas Mejor dicho No en teoría Bueno No llego a subir ahí Bueno El loot me lo llevo Cabrón No te lo quedas Ah ah Este no es marioneta Listo Holy moly Shit Lo que está haciendo Esto ¿Eh? El jefe de este lugar Va a ser un infierno Ya me lo huelo Hostia Hostia Listo A mi Mira Ok Tenemos camino Por aquí Todavía no está ¿Qué dice? Hostia Escucho justo Ratita Venían por la espalda Está cerrada Ok Por aquí no podemos Gran tradición ¿Cómo vino por la parte Trasera? Ok Llave Que posiblemente Sea para esa puerta Posiblemente No sé Ahora la chequearemos Un segundo Exactamente La llave era Para esto Bueno a ver Un segundito Quiero ir a Aquella parte Ya sabemos Que ahí hay camino Pero aquí También ¿no? Odemon Ah Mira vos Uy Se cayó Cubreta Es una mierda Cuando me pongo un arma Y después no puedo pasar A la otra Se queda como bugueada Ahí está Gracias Y me deja Súper vendido Ok Venga potis Eso me viene Perlas Aquí No hay mucho más O Sí O no Y arriba Habrá algo No, no creo ¿No? Eh No Bueno Tenía que choquearlo No te Mierda Voy a guardar No me voy a fiar Pero ni un Ápice Nada Ni un poquito Listo Continuamos Ok Aquí tenemos Malático Asesino Obteníamos Aquel es marioneta Hay otro Ok Y Por aquí Se un vino Ok Tenemos Que dos puertas Esto nada Y esto Puerta Número One Se bate Jeje ¿Puede abrir O no? No Puerta Número Dos Ok Entonces vamos a hacer Siete Vamos a Hacer así Bomba Ahí tenemos Camino Por aquí Hasta Y acá Otra puerta Ya Vale Chicuelos Seja la puerta A ver Voy a hacer lo mismo ¿No? Eh 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 Ah Le gusta pegar Atraher la puerta Mirá Traicioneros Tómense Tómense Esa Ahí está Feliz Día festivo Aquí Que pronto Resucitará Ok Y aquí Y aquí Tenemos Un punto De Spawn El piso Es lava O sea Zona de mierda Totalmente De mierda Esto aquí Y por aquí Teníamos El otro camino Que quiero ir a chequear Un poquito Esto es Como el castillo Va a ser Grande De huevos Ya 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 uno Lo está presintiendo ¿No? Ok What? ¿Qué me está contando? Nos vemos Acá hay un cofre Que no lo vi Ni pienso hacer Ese Parkour ahí Pero ni borracho Bueno borracho Posiblemente Pero Ahora no Y seguramente Es este Es el mismo camino Nada más Que bueno Por ese lado Debe unir aquí Ahora Y esto Trampa No Qué raro Huele a trampa Pero bueno Uy Ese anillo Resistencia Al calor 5 Oportunidad Crítica 10 Aumento De porcentaje De poder De ataque El que tenemos Me da un 4 Esto me da Resistencia Al calor Bueno Me viene Perfecto Vamos Vamos a cambiarlo Obviamente Voy a desmontar Las piezas Y lo equipamos Así ya Con eso No necesitamos Ningún buffo De potty Ni nada Pero igual Lo mismo Me lo pongo Abrete Sésamo Mata Faja Gente ¿Cómo voy a hacer esto? Ah Me jodas Hombre No 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 ¿Cómo piensa Que voy a hacer esto? No Ok 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 ¿Qué me estás contando? Ah, llegó hasta ahí La puñetera mierda esa Hostia Ok Ah, subete Ok El parkour random Madre mía Madre mía Ok Ahí hay un mierdas Acá hay un punto de spawn Y obviamente vuelvo a cargar Esa parte la pasé de chiripa Y no la pienso pasar de nuevo Las puñeteras trampas en esta Se me hacen más complicada que la del castillo Te lo juro Bueno, tenemos ¿Cuántos hay aquí? ¿Por abajo? Ok Ok, 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 ok Acá Allá hay que poner tres cosas parecen O es un puzzle o algo Y aquí ¿Qué me estás contando? Este es el principio, ¿no? No No, no, no Es muy similar Pero no Ah, no Si es el principio Que había visto, claro Es el principio Sí, 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 sí Nos fuimos por allá Es el principio, gente Ok Lo activé esto, ¿no? Sí Bueno Venga pa' aquí Muchachín Se suicidó Siguiente 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 Venga Mientras no se suicida Tutu bene ¿Qué están haciendo? Están juntando monedas del piso Tranqui, tranqui, tranqui Bueno A mí, mira Ok Con estos mierdas Ya vamos utilizando puntos Por aquí Que me den resistencia Fortaleza Me parece Pero Me vienen bien ¿A aquel puedo llegar a darle? Sí Le dimos Es un Era vos Ahí, ahí Como me adelantó La capucha Desgraciado En cargo Eso Un poco Le saco No salta crítico Dale Eso Eso Hermoso Estas son Los desgraciados Que me joderían Me queda Me queda Sí Me queda Este Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a subir por aquí Quiero jugar A ver si me caigo O algo Dale Muchachote Muchachote Dale ¿Qué está haciendo? Se va a fresetear ¿No? Dale Es que estamos Demasiado lejos Ah no Pensé que se había Feseteado la vida Pero no Vale Listo Tu casa No me vas a joder Ponete el escudo Esto creo que es Esto es un puzzle ¿No? Exactamente Ahí prendimos Una llama Esto es rompecabezas Gente Ahora si yo Bajo eso Ajá Mirabos Mirabos Ok Uf Voy a jaca Guap Dios Maldito suicida Ay madre mía Cómo me transpiran Las nalgas En esta parte Este es otro Ve El títere Me imagino Que se va a caer O algo Porque muy inteligente No es Las cosas como son Listo Por abajo Ahora me imagino Que tengo que No No tengo que volver Nada Tenemos que encender Esta llama Y ahí se activa Eso Y se baja Eso Perfecto Saltamos Porque ahí parece Que nos podemos caer Y esta parte Ya está ¿No? En teoría Hay una puerta Ahí A todo esto Madre mía Madre mía Madre mía Ahí está Ahí se la comen Cabrones Hay que ser la puerta A nuestro favor Por supuesto Ay mamá No Se va Se va Se va Se va Dios Poder perra ¿Me toca algo? ¿Me toca algo? A ver Si ellos pueden pegar A través del muro Y yo también ¿No? Igual creo que había Una más Capaz que se percataron Esos dos solos Ok Había una más Exactamente Había una más Ahí está Nanananana Nanana Vamos a utilizar El muro Así no Gastamos Suministra No Gastamos Recurso Vamos a llamar La atención ¿A dónde Me lleva Esto? Si está La puerta De esa central Por supuesto ¿Y esto? ¿Qué es esto? Adiós Qué raro Esto ¿No? ¿Qué es? Ok ¿Y acá qué hice? Huyas lo antes posible El dios El dios en el que creíamos Punto suspensivo El dios en el que creías Está Por reventar ¿No? Cabrón Y acá hay un Cofre La gárgola Y esto es largo De huevos Y encima que voy Más precavido Para que no me pase nada Esto es una puñetera trampa No me jodas Hombre Eso no Eso no es una puerta A ver Para que Hijo de perra Amigo Ok La desactivamos Eso es Es para Los cabrones Que están aquí Lo limpiamos Con eso Súper rápido Ok Está bien No está mal No está mal Lo que sí Tampoco está mal Es pegarle Un Un guardadito ¿Qué te parece? Si no Lo guardamos Y nos aseguramos De no No empezó Tan atrás Y Repárate esto Vamos a Acuer Vamos a beber Y a ver Que nos separa Aquí Las tres llamas No tenemos Ok ¿Qué hay aquí? ¿Y aquí volvió a spawnar o qué? Qué raro Nena voz Ok Esto para activar Allá Ya tenemos Uno Dos Grande de huevos Muy grande Muy, 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 muy Es parao No llegues tarde Ok ¿Cómo estamos En munición? 63 Ay, ay, ay ¿Puedo? O las dudas No creo Va a ser exactamente Igual que el castillo Pero bueno Hay que probar gente A ver si me deja Colocar alguna gama Lo dudo muchísimo Perfecto Si me dejó No sé si es un esbo Lo que hay Pero si me dejó Si me dejó Y encima aquí Espectacular Espectacular Es más ¿Cómo estamos? Bueno A ver Delud y eso Estamos bien Pero voy a guardarlo Aquí Donde me dejó Colocar esta cama Listo Ahí Dos guardados Completos Por las dudas Y vamos a Tratar de darle Estos mierdas A ver si no hay Ninguno que me joda ¿No? Por aquí No Pero por aquí Me da la chance De limpiar alguno Alguno que otro ¿No? Voy a cargar Vamos Hermoso A tu casa Y El otro ahí Estos son los que más Nos pueden llegar a joder Recargar Móvete Listo Otro que dispare Alguna mierda No de momento Pero podría Trata de limpiar Uno que otro Va a tratar de venir ese De alguna manera ¿No? Va a tratar de llegar Uy Que casi me caigo Cabrón Hice el ataque Mucho antes que llegara Mierda Buah No importa ¿Cómo venimos? Vamos a prepararlo A ver si lo puedo limpiar Mejor ¿No? Recién saltó un pedazo De crítico No sé si es Igual que el arma Que hay que darle en la cabeza Pero bueno Bueno De momento Vamos bien De momento Mira vos Te vi cabrón Y me ibas a joder la vida Menos mal que tenemos el arma esa Casi un chingo De daño El rayo McQueen Ok Y aquí me puedo meter Me puedo meter Listo Acá me va a dar Una falsa seguridad Por 10 segundos Ok Suba 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 Otro Eso Arde pego Algo interesante por aquí Y Nada más No De momento nada más Igual Bajamos por escalera Vamos tranquilos No hagamos cagadas Se quedó ahí Y como podré Esta es otra Ah pues si Nativo cría Nada no Y aquí No Tampoco Ok 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 A ver What Y esto Nada No te lleva a ningún lado Eh Ay Madre mía Como transpiré Holy Holy shit Acá está este Que matamos Antes Claro Pero ¿Y de aquí Por donde bajó? Aquí es exactamente De igual ¿Hay alguien? Cofre Ok 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 Me queda esto Nomás Cacas Genial Cinco cacas Lo que estaba buscando Ok ¿Cómo Chinga Sigo bajando? Esa es la pregunta Ah no Ah no Ahí es donde Estábamos Hola Aquí Ah ¿Se imaginan Cómo estoy transpirando Gente No quiero morir Cabrón No quiero morir Con lo menos Déjame llegar Hasta la parte de abajo Me guardar Y ahí Bueno Vemos Lo bueno Es que me dejó Colocar una cama Ahí en la parte superior De última Igual me voy a crear Otra cama Por las dudas A ver si Si me deja Colocar aquí En la parte inferior Para ahorrarme Todo este trámite Ya suena chunga Eh Bueno Igual Menos mal Que limpiamos Los A los cabrones Estos que nos podían Tirar cosas De lejos A ver Para aquí Tenemos Eso Cofre Y una puerta Uy ¿Eso? Bueno Resistencia De calor Ah Pero mejor Lo que tenemos ¿No? Me da 30% De daño crítico 25 Al menos que el jefe Haga daño de fuego Que me lo estoy oliendo Porque hay muchas cosas Que no dan resistencia Está cerrado No Hay muchas cosas Que dan resistencia A daño de fuego Este A menos que el jefe Haga daño de fuego Que es muy probable De momento me sirve Lo que tengo Ok Ese No Ese Me da igual Menos cuantos aquí Eh Para 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 Anda subiendo Que no Que se vienen todos ¿A qué falta? Son todas las mierdas Mira vos Uno menos Los otros ¿Qué cojones? Me cagué encima Pues se puñetero Juega Mirá Mirá Llegué como Dos o tres Cuatro ¿Cuántos hay? Ah Está el El mago mierda Este ¿Qué? Tranqui loco Asomá la bocha Ahí los títeres A su casa O por lo menos Eso que Pauñaba A él Ok Ok En momento vamos Uuuu Tirón Pequeño tirón De momento parece que va bien la cosa Aunque hay Algo ahí que no me Una mierda eso No es un enemigo Cabrón No vas a cobrar vida ¿No? Dios 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 Y por aquí Se veíamos Exactamente Y acá está El trozo De mierda Este Ok Estos todos Los minions Que invoco Listo Listo Acá Listo Aquí atrás De la cortina Esta no me fijé ¿Hay algo? Ajá Nice Ok Comemos algo Bebemos algo 47 curaciones Holy shit La cantidad de potis Que tenemos Bueno menos mal Que te dropean potis En este lugar Creo que es el único Puñetelo lugar Donde te dropean Pociones Hola Habla con Habla con Bueno menos mal Llave Llave del templo Será Para la Solo salva Mi vida Se ha hecho De noche No Por eso No se ve un culo Será para la puerta Esa que estaba En la parte de arriba Podría Podría ser Podría Podría Llegar A ser Ok El NPC Este no da Una llave A ver Me queda más Por lootear Me queda toda esa parte Y por aquí Creo que había uno Si no Exactamente Aquí había uno Como está medio Bugged No pasa nada Y es más Parecía Pareciera Que era el último Que quedaba Por eso estaba La música andando Ok A ver Que es eso No jodas Un puñetero ascensor Ah pero para Y aquí tenemos escaleras Estas escaleras A donde llevan Lo mejor No 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 voy a hacer cagada Vamos a Lootear aquí Parece que ya Enemigos No quedan Y seguramente Puede ser La puerta Esa es la parte superior ¿Eh? Aquí hay algo Ote Nice Y Nada más Ok Alright Perfect Ok No queda nada Queda subir Aparaz Que hay otro A ver ¿Son todos ascensores estos? Ok Aquí Esto no Usamos la llave Perfecto Y aquí tenemos Orbe azul Puede abrir La puerta cerrada Del templo Está bien Pero que puerta Cerrada del templo Claro Y es Como es de noche Seguramente muchos enemigos No van a estar Muchos enemigos Prácticamente ninguno Y aquí Es un punto De spawn Ok Ok Llamas a mi ¿Qué es ese ruido? El jefe de esta zona Va a ser chungo de huevo Ya me lo estoy oliendo Ya me lo estoy oliendo Y ¿Qué es ese ruido? Se escucha Tiki A ver Hay que aprovechar La volada Gente Ahora que es de noche Y no hay Hay menos enemigos Hay que aprovechar Ahora ¿Cómo podemos Ver acá Hay una escalera? Vale Lo que pasa es que no sé Qué chucha hay que hacer Yo estoy bajando nomás O tratando de bajar Hostia Un poquito Hasta Da un poquito De vértigo ¿No? Vamos Vamos Da un poquito De cosa Ahí con la colita De escorpión La armadura Mola ¿Eh? Ok 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 Vamos bajando Esta parte Debe estar Minada De enemigos Seguro Durante el día No suena muy grande Está cerrada Ok No hay nada Por aquí ¿No? Esta es otra puerta Está bien cerrada Ok Bueno En algo de esto Tenemos que colocar El orbe este Agregar Orbe azul Y eso Ok ¿Y eso Abre esta puerta? Sí Abre esa puerta Y por aquí Me imagino Que tenemos que ir A buscar El siguiente orbe Para ir a abrir Abrir las otras puertas Uff Que mala vibra Me da esto Que mala vibra Me da esto Vuelvo a repetir Hay que aprovechar Ahora Hijo de tu Chingada madre Hay que aprovechar Ahora que es de noche Uuuu Hoja de ira Aprovechar ahora Que es de noche Mira Acá hay otro orbe Venga Me imagino que con eso Ya podemos abrir ¿No? Vamos Vamos No voy ¿Por qué no? Tengo un orbe Tengo un orbe No me deja No me digas Que se bullo Esa mierda Que no hay nada Yo no veo nada Por hacer No veo nada Absolutamente Nada Holy Shit Holy Holy No me deja Pasar Está como Bugeado Posiblemente Posiblemente Tengamos que Desrotar algún Enemigo aquí Para que esto Se libere Ah no Me dejó Bueno Listo Adiós Adiós Y como vuelvo A repetir Aprovechar ahora Que no hay tantos enemigos Podemos ganar tiempo Agregar orbe Rojo No Orbe rojo Aquí no va Agregar orbe azul Aquí tengo un orbe azul Entonces Y aquí Aquí Agregamos el otro Y este que lo que es Aquí es otro azul También Ok Bueno Y este que Abrió aquella puerta ¿No? Me imagino que Es el Exacto Hostia Acá tenemos Oh Espero que no Que no me mate nada A ver Se ve exactamente igual Que el anterior O muy similar Ah Cierto que no puedo guardar Durante la noche Bueno Vámonos ¿Algún cofre o algo? Sí Venga Todo esto Seguramente Vuelva a repetir Estoy diciendo Inalcanzablemente Debe estar Petado de enemigo Esta Pero como es de noche Bien Gracias Y esto Exactamente Hace lo mismo Vale Güey Si ¿Cómo puedo hacerlo? Mierda No me deja No entiendo eso ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Uf! ¡Uf! Ahí quiero hacerle a triquiñola Pero no me deja No hay nada No hay nada Absolutamente Nada ¿Qué hora es? Las cuatro Por favor Déjame salir Quiero aprovechar El tiempo Este Para ver Si podemos ¡Uf! ¿Hoy? ¿Pude pasar? Gracias A ver si Con este Este tiempo Podemos Poner todos los orbes O por lo menos La mayoría Esa famo De De unos cuantos Cabrones Igual el Ah Azulera Ah Siento que me dieron Una espada Daño de agua Hoja de ira Azul Ni fun y paz Ok Siguiente orbe Que me imagino Que va a abrir Lo que tenemos Por aquí ¿No? A comer A beber ¿Qué hora es? Las cinco Go, 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 go Y esto me imagino Que me va a dar El orbe rojo ¿No? Esto no va a ser El sencillito Como el de F100 ¿No? Una puerta ¿Qué va a abrir? ¿Qué hora es? Ok Ok Acá es Parkour ¡Ay, no! ¡Ustia! Ok Ah, lo que pasa es que esta parte con enemigos Tócate los huevos, ¿no? No sé si es lo que tengo que hacer, pero No veo otra cosa De momento Allá no llego Pues sí, sí llega Vamos, 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 vamos ¡Uy! Casi la cago Me llevo a caer de acá, me mato, cabrón Ok Vamos, gente ¡Uy! ¡Ay, me jodas! ¿Ven dónde me tengo que poner ahora? ¿Dónde tengo que llegar? Y obviamente no llegué ¡Ay, cabrón! Voy a partir las piernas Está súper guapa la zona esta Ok, vamos Esta es la buena, esta es la buena, ¿eh? Pensé que no llegaba Pensé que no llegaba Ahí va Vamos, vamos, ok Vamos, ok Abrete, sésamo Bien, amigos Era de esperarse, ¿no? Era de esperarse Bueno, a ver ¿Marianetas? Sí Va, 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 va Perfecto Ok Y vuelvo a repetir En teoría aquí nos tendrían que dar el orbe rojo, ¿no? Porque ya puse los tres azules Ahí hay una puerta Y o escaleras al Hola Ok No sé si guardar o qué, gente Guarda con el cabrón este Guarda ¡Ustias! ¡Mierda! Cuírate ¿Dónde está? ¡Hijo, perra! No 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 Enciende todas las luces Ok Eso es lo que hay que hacer aquí Me imagino que con una antorcha, ¿no? ¿Lo vemos? O quizás no Enciende todas las luces Voy a ver si hay algo por aquí No me fío Ah, no Bueno A tocar No A tocar mis huevos Voy a guardar Vamos Está un montón La puerta ha sido desbloqueada ¿Eh? ¿Hablo? No se habla Ah, hola, hola O sea, ha sido desbloqueada Para que podamos ingresar No por otra cosa ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nivel 200 Que me está Container Eh Golem antiguo Nivel 200, gente Ustedes están viendo Lo que Que me está Contato ¿Qué se queda aquí? ¿De aquel lado, no? ¿Dónde está? ¿Hola? Ahí está Ahí lo vi No le puedo dar, ¿no? Nivel 200, Willy No, hombre Ahí está Ahí sí me gusta Que te quedes Porque podríamos llegar A tener Una sola Pusión Para, para, para Si el bicho este Tiene nivel 200 ¿Deje de qué nivel es? Esa es la pregunta Una buena pregunta Por supuesto Ok ¿Lo podemos llegar a matar Con esta triquiñola? Sí Hay que aprovechar Vamos, cabrón Bate Eso No me quiere alejar mucho A ver si se Se fe inicia Y perdemos la chance Esta De darle Duro, 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 duro Vale, cabrón Hasta aquí Eso Guarda Vamos Sé que esto Es un poquito trampita Pero bueno Es lo que hay, gente Hay que aprovecharlo Vamos Nivel 200 Hombre No llego ni a la mitad De su vida Uf Listo Bueno Desapareció Nomás Bueno Vamos a dejarlo así Y abre 500 millones De puertas Esto que es ¿Qué hace? No sé qué hace Ah, debe ser algún tipo De puzzle, ¿no? Está cerrado O sea La palanca esa Debe abrir Alguna de estas puertas Probablemente Perfectamente Oh ¿Qué pasó, hombre? Hello Vamos Ok Me abrió What the fuck ¿Y eso? No No, no, no Bueno A ver Vamos a guardar ¿Cómo quiere que haga esta parte? No puede ser tan troles Además vuelvo a repetir ¿Cómo puede tener nivel 200 El gol en ese? Es un locurón Pero bueno Por hoy, gente Yo creo que Más que suficiente Va a quedar Queda bastante camino Seguramente Y no quiero imaginarme Lo que va a ser El jefe final De esta zona Va a ser chunguísimo Seguro Pero bueno Por hoy Me siento más que satisfecho Vamos a aprovechar Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado Déjenle un buen Y potente like O sea, un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos